...y felicitándose, abrazándose, vamos a seguir amigos con la participación de Jorge, por ahí está Jorge compadre, órale, usted pido esto, nosotros se lo ponemos en el micrófono, donde está por ahí, don José, gracias. ¡Hola compadre! ¡Vámonos a los panascos de Corea de Michoacán! 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 ¡Claro que sí, mi chaparrita! ¡Vámonos a los panascos de Corea de Michoacán! ¡Más les vale que me acepte por la buena, lo voy a ceder, tú serás mi mujer, cueste lo que cueste. ¡Vámonos a los panascos de Corea de Corea de Corea de Michoacán! ¡Un chaparrita! ¡Claro que meupete! Todas las noches de sueño... Quiero amarte y por siempre ser tu dueño... Besar tu boca, acariciar todo tu cuerpo, hacerte sentir mujer de amor y el placer, te lo mereces.